Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. Desde el Benito Villamarín, Portugal vs España en vivo y en directo por la jornada 1 del grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League a partir de la 1.45 de la tarde en Sevilla. Los lusos, liderados por Cristiano Ronaldo, buscarán dar el golpe de visita e iniciar con el pie derecho la competición continental. Con Cristiano Ronaldo en el ataque, la selección de Portugal tendrá su primera presentación en la UEFA Nations League cuando se enfrente a España, que contará con el joven Ansu Fati. Portugal vs España. Así llegan los equipos no forzarán y correrá ningún riesgo innecesario Luis Enrique con un jugador que no es titular en el Barcelona desde inicios de noviembre, que supera la peor racha posible de lesiones y que, tras convertirse en la joven perla de la absoluta al debutar con apenas con 17 años y 308 días, lleva casi 20 meses sin poder jugar con la selección. No estará Pedri en los cuatro primeros partidos de la tercera edición de la Liga de Naciones, por lesión, y Luis Enrique añorará a su clase al mando del juego de su equipo. Buscará soluciones, nuevas pruebas como el regreso de Marco Asensio y otras que no se podrán ejecutar, como el retorno de Thiago Alcántara. Ausente desde la Eurocopa, su crecimiento en el Liverpool le hizo ser citado pero una inoportuna lesión muscular tras jugar muy tocado la final de Champions, le aparta de los partidos. España se mide a Portugal en Sevilla, antes del doble enfrentamiento ante la República Checa y la visita a Suiza en el inicio de una competición que le dejó un gran sabor de boca en su última edición. En su primera clasificación a la fase final disputada en Milán, derrotó a la campeona de Europa, Italia, en semifinales y tuvo ante las cuerdas a la del mundo, Francia, en la final. Portugal llega a la Liga de Naciones con ganas de hacer borrón y cuenta nueva, después de estar cerca de quedarse fuera del Mundial 2022, que solo alcanzó a través de la repesca. La clasificación para la cita mundialista supuso una bocanada de aire para el cuestionado Fernando Santos, que tiene claro el punto fuerte de España. No es la posesión del balón, sino la capacidad que tiene para recuperarlo. ¿Qué canal pasa Portugal vs España? El España vs Portugal será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Liga de Naciones. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Benito Villamarín y será transmitido para España, por Fubo TV España, TV la 1 y RTVE.es. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Starmask, Starplus, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son FoxSports.com, Fox Sports 1, Fox Sports App. Portugal vs España. Probables alineaciones. España. Unai Simón, Carvajal, Pau Torres, Íñigo Martínez, Jordi Alba, Busquets, Gaby Ocoque, Carlos Soler, Pablo Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata. DT. Luis Enrique. Portugal. Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Méndez, William Carvalho, Joao Motinho, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT. Fernando Santos.